Mañana En mi casa pude, pude yo encontrar En mi persona, que estaba perdida Que solo vivía, sin saber amar Pero de pronto, yo sentí muy dentro Dentro de mi pecho, en mi corazón Mi sentimiento, era el llamamiento Era el llamamiento de mi salvador Por eso gracia, gracia doy al cielo A Jesús que es bueno, que es mi salvador Esa mañana, me dio la vida Me dio una sonrisa y un tierno corazón O yo le alabo Con toda mi vida, ya no está perdida Tengo salvación Él es mi padre Él está conmigo Él es mi mejor amigo Ni consolador Por eso canto Al pueblo perdido Que no ha conocido Al hijo de Dios Por eso canto Por eso canto Al pueblo perdido Que no ha conocido Al hijo de Dios Por eso no ha conocido Por eso gracia, gracia doy al cielo A Jesús que es bueno Que es mi salvador Esa mañana Él me dio la vida Me dio una sonrisa Y un tierno corazón Gracias Señor Esa mañana Tú me diste la vida Y un tierno corazón Por eso no ha conocido Por eso no ha conocido Gracias.